Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Rogelio? ¿Hola? ¿Rogelio? Un segundito, por favor. Ok. O Edwin, una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos, para ir un poco a calentar el ambiente. En el tema de las NIF, a nivel de Perú, ¿cómo estamos? Estamos, ya todas las empresas obligatorias, algunas no lo hacen, otras sí lo hacen. ¿Qué es lo que vienen haciendo muchas compañías? A ver, el tema de, como todos deben recordar, este, desde el, ya desde el 2008, ya este, ya se mencionó a la obligatoriedad o por lo menos la intención de que todo lo que tendría que ser estado financiero para temas de empresas tengan que estar vistos desde la óptica y es visto desde la óptica más como principio, más que como norma de las NIC, que en este caso son las normas internacionales de contabilidad. Si bien es cierto, las NIF con los años han sido evolucionando y ahora estamos en el tema de las, las, han pasado a las NIF, la idea ha sido el mismo ente que las genera, solamente que un tema un poco más evolucionado, efectivamente, hay un tema de, condición de cómo lo tiene que interpretar. Ahora, hay un término ahí que es interesante, que es parte de la charla, el hecho de señalar que, por lo menos para el tema de los abogados, siempre que vemos un concepto, siempre que vemos un principio, siempre que vemos algo que se llama norma, nosotros inmediatamente lo desarrollamos dentro de nuestra forma de cómo interpretamos las normas, y ello no es así. Tanto es así que las NIF, propiamente, son principios contables, y como todo principio contable es posible, los contadores, y esto una vez lo conversaba con unos amigos, me decían, el problema de los abogados y los contadores es que los contadores ven una forma más de sustancia que de forma, una forma, cosa que el tema tributario, y más del lado de eso, es a la inversa. La evaluación de las normas contables, si dejamos de lado, utilizarlas con la base que uno, por ejemplo, con una norma, en realidad son principios, y el principio tiene justamente esa facilidad. Pero cuando vemos, o colocas a un abogado y la palabra norma, como digo, las normas internacionales de contabilidad, lo van a entender de una forma un interpretación, como se evalúa, o los conceptos de, la evaluación contable es un poco más flexible. ¿Por qué? Porque los negocios son flexibles, se evolucionan, se desarrolla la contabilidad de la misma forma. Por eso son criterios de interpretaciones, que eso es que se evoluciona de una NIF, de una NIC a una NIF, y así con sus interpretaciones y con el Yohun-Yeebe. Entonces, ese es más o menos, tal vez, lo interesante y rico que puede ser discutir entre dos disciplinas, como puede ser la tributaria y la contable, no obstante que hay algunos tipos de incidencia que, por ejemplo, antes de que nosotros usábamos mucho, la devengación o la interpretación que tenía el tema contable en esa época. Bueno, eso ya ha sido superado con el tema del devengo tributario, pero... Pero eso nos generó muchos problemas también, en que la administración, al hacer sus interpretaciones creativas de devengado, o el devengo para este más, mezclando contable con tributario, hay muchos desfaces o muchas incongruencias que no sabes que las tendrá que definir o dilucidar en los siguientes años el tribunal fiscal, que es el único ente que puede regular eso, ¿no? Es que ahí partimos... O que no cambie la norma, ¿no? Claro, es que ahí partimos de un tema. La evaluación de un estado financiero, o el ordenamiento que hace una NIF, es cómo ordena para que otra entidad pueda evaluarlo, puede entenderse. O la evaluación que hace es una... No es una evaluación de orden, es una evaluación recaudatoria. Como evaluación recaudatoria, evidentemente, pues, no le interesa el orden. Lo que le interesa es encontrar una situación que, para ellos, es un punto grabable, y sobre eso, cerrarse y... Por eso es que el principio del delengado ha sido ampliamente cuestionado hasta, pues, donde ya hay una gran diferencia entre lo que ya vimos en el domingo de la NIF 15 con el artículo 57, que es el delengado de la ley del impuesto a la renta. Son completamente diferentes. Más allá que tengan puntos o lenguajes comunes, su esencia es completamente distinta. Las normas tributarias son de interés netamente recaudatorio, y la interpretación que haga de las NIF, que son principios, y yo lo digo desde el punto de vista como abogado, no son normas, son principios. ¿Por qué? Porque en el mundo de los abogados, cuando hablamos de normas, entendemos elementos lógicos. A consecuencia B. En cambio, en principio, es una aceptación un poco más flexible. Entonces, por eso es que, tal vez, genera un poco de confusión como la interpreta de un campo y como se interpreta del otro. Entonces, tomando en cuenta eso, es más o menos la interpretación, por lo menos, que es el primer alcance de estos temas. Ok. Bueno. ¿Arrancamos, Adi? ¿Tú? En virtud de ello, el día de hoy vamos a desarrollar una presentación, que van a tener dos aristas, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista tributario. Antes de dar inicio a la presentación, que el día de hoy, como les he comentado, trata acerca de la modificación de la NIF 16 Arrendamiento, bajo ambos enfoques. La primera parte de la presentación va a ser desarrollada por el contador público colegiado, Rogelio Martínez, contador público, colegiado, independiente, perito contable, con posgrado en tributación, administración, finanzas, marketing empresarial y pedagogía de la universidad. Antes de darle la palabra al contador, le damos la palabra al doctor Carlos Rodríguez, socio principal del Parque Arrasel Legal. Gracias, Dani. Buenas tardes con todos los que nos siguen por Zoom, de los que están en Facebook. Hoy día, hace poco, a fines del mes de mayo, en junio, mejor dicho, el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó la manifestación de la NIF 16, y ya nos dijo que esta está vigente, cuenta vigente a partir de otro año. Por lo que hemos visto necesario que la aplicación de esta NIF, que trata sobre el tema de los contratos de arrendamiento, de su registro contable, sea analizado desde el punto de vista contable, y para eso agradecemos a Rogelio Martínez, que nos está apoyando en este tema, también parte de la firma del área de outsourcing contable, y a Edwin, al doctor Mendoza, que está a cargo del área tributaria. Así que lo dejo a Rogelio un poco para que nos comente todo este tema de la nueva aplicación de la NIF 16. Adelante, Rogelio. Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a conversar un poco sobre la NIF 16, sobre arrendamientos, y vamos a ver sus modificaciones o algunas variaciones que ha tenido a raíz del último cambio con lo del COVID-19. ¿Qué cosa es lo que teníamos? En realidad teníamos primero, anteriormente, la NIF 17 que era de arrendamiento, y los criterios que se necesitaban para clasificar los arrendamientos nos llevaban a un arrendamiento operativo y a un arrendamiento financiero. Para recordar un poco el arrendamiento operativo y el arrendamiento financiero, cuál era la diferencia entre ambos. Básicamente, que al finalizar el alquiler, el financiero te daba una opción de compra y te transfería todos los derechos sobre la propiedad, como digo, al final del contrato. En cambio, el otro finalizaba, bueno, terminaba el contrato, ¿no? Inclusive los criterios de la clasificación tenemos la propiedad bien transferida, el arrendatario tiene la opción de compra del activo, el plazo del contrato que cubre la mayor parte de la vida económica del bien, y al inicio el valor presente en los juegos mínimos equivale, por lo menos, al valor razonable del activo. Los activos arrendados. Perdón. Me parece que no está saliendo la proyección. Estaba proyectando o lo proyecto si desea yo, no sé. Ah, no está saliendo la proyección. A ver, un segundito. Un segundito, por favor. Vamos a chequear acá. Pensaba que sí estaba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá. Parece que no... Tienes razón, no la estaba... Sí, por eso la interrupción, disculpe usted. No, no te preocupes, no te preocupes. Con toda la razón. Ahora vamos a ver dónde está. ¿Dónde la tenemos? ¿Dónde la tengo? ¿Dónde la tengo? ¿Ahí estamos? ¿Ahora sí? Sí, proyéctelo para que se pueda ver solamente en las dispositivas, pero ahora sí ya lo podemos ir viendo. ¿Listo? Ahora sí, perfecto. ¿Ya? Eh, bueno. Primero estamos acá. Ok. Entonces, hablábamos de la... de que la NIS 17 nos hablaba de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo. Y cada uno tenía sus criterios de clasificación. Luego, eh... la contabilización de los arrendamientos financieros al inicio de contrata se registra un activo y un pasivo por el mismo importe. Valor razonable del activo y valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, ¿no? Se toma el valor presente si este era menos al valor razonable. Y para calcular el valor presente es la tasa de interés implícita en el arrendamiento o la tasa de interés de los préstamos del arrendatario, ¿no? Para los costos directos iniciales que se reconocen como activos que son, por ejemplo, negociación de contratos, honorarios legales y otros que están relacionados, ¿no? La contabilización de los arrendamientos operativos es que las cuotas se registran como gasto en una forma lineal porque todas, en teoría, son las mismas durante el plazo del contrato a no ser que haya otra distribución más representativa de este beneficio. Entonces, luego, tenemos que viene la NIF 16. Y la NIF 16 ya te habla del arrendamiento como uno solo. Ya no te lo separa ni operativo ni financiero, sino que te habla de todo. ¿Y cuál es una definición de arrendamiento? ¿No? Es un contrato que transmite el derecho de usar un activo que nosotros ahora denominamos activo subyacente por un periodo de tiempo a cambio de una consideración, ¿no? El periodo de tiempo también se puede describir como cantidad de uso del activo. Por ejemplo, la cantidad de unidad de producción de una pieza de una maquinaria, de una pieza de unos autos, etc. Todo tiene que estar bien interpretado. Luego, yo creo que sería importante también, antes de hablar sobre la identificación del arrendamiento, la identificación del activo subyacente. Es el activo que es el sujeto de un arrendamiento que tiene que ser identificado de manera específica, ¿no? Este será el caso de cualquiera de los siguientes, de lo que aplica la NIF 16. El activo tiene que ser explícitamente especificado en el contrato. Tiene que decir exactamente cuál es el activo que se está en el arrendamiento. Está en el momento que es hecho disponible para uso del cliente, desde el momento que va a iniciar su uso, ¿no? El término del arrendamiento. Este es el período no cancelable durante el cual el arrendatario tiene el derecho a usar el activo subyacente. Dentro de estos períodos se consideran los períodos cubiertos por la opción de extender o terminar el arrendamiento. Después tenemos otro concepto que es el pago del arrendamiento. El pago del arrendamiento son los pagos hechos por el arrendatario o un arrendador en relación con el derecho a usar un activo subyacente durante el término del arrendamiento. La tasa de descuento. La tasa de descuento. Es dentro de la definición de medición inicial del pasivo. Se incluye un elemento importante y es el insumo con el cual debe ser medido el valor presente de los pagos de arrendamiento. Este elemento hace referencia a la tasa de descuento. Esta podrá estar implícita en el arrendamiento o tendrá que ser estimada a través de un conjunto de factores que dará como resultado la tasa incremental de endeudamiento de la cual nos vamos a entrar en detalle posteriormente. Entonces, desde ese punto de las definiciones, ¿cómo identificamos un arrendamiento por las NIF 16? ¿Existe un activo identificado? Si es, sí. La segunda pregunta, ¿se obtienen los beneficios económicos? ¿Sí? ¿Y se tiene el arrendatario el derecho a dirigir el uso? Si es, sí. Entonces, sí tenemos un contrato de arrendamiento porque si no se cumplen las tres condiciones, el contrato no contiene un arrendamiento y habría que aplicar otras NIF en este caso, ¿no? Ahora, para determinar el plazo de arrendamiento tenemos que considerar el período no cancelable del arrendamiento, más las opciones de extensión por parte del arrendatario, ¿no? Si es razonablemente seguro, se ejerza. Y las opciones de terminación por parte del arrendatario si son razonables, seguras y que se ejerza. Eso es igual al término del arrendamiento. Ese es el período, ¿no? O sea, el arrendamiento inicia un día en la fecha que el arrendador pone todos los activos subyacentes para el uso del arrendatario, incluyendo los períodos de gracia en pagos y todo de renta o reducidos proporcionados al arrendatario por el arrendador. O sea, todo el período desde que lo entrega hasta que lo devuelve. Ese es el plazo de arrendamiento, ¿ok? Por ejemplo, en este primer ejercicio, la compañía alquila un local donde almacenará sus medicinas. El contrato es por tres años forzosos, siendo prorrogable por el mismo período cuando el arrendador así lo decida. La merced conductiva anual por el alquiler es de 8.000 dólares. En este caso, el contrato es por tres años. Tenemos identificado el activo. Tenemos identificado el activo porque es un local donde almacenará sus medicinas. Lo segundo, ¿hay un beneficio económico? Bueno, el beneficio económico, por un lado, uno recibe un alquiler y por el otro lado va a utilizar el almacén donde va a guardar su medicina que posteriormente la va a comercializar. Entonces, va a haber un beneficio económico. ¿Va a poder dirigir el uso del activo? Sí, porque definitivamente él va a manejar, en este caso, el local de almacenamiento. Después, tenemos un período determinado. Es tres años forzosos e inclusive se podría prorrogar por el mismo período dependiendo del arrendador. Entonces, en este caso se cumplen todas las condiciones. Si existe un contrato y el plazo del mismo son tres años con la posibilidad de que puedan ser seis. No solamente para poder identificar si es un arrendamiento o no es un arrendamiento. ¿No? En este segundo caso, segundo ejemplo, podríamos, tenemos, se alquilan cinco vehículos los cuales son asignados a la gerencia de la compañía. El contrato de arrendamiento, cuyo puedo avanzar la cinta a 900 por vehículo, incluye un mantenimiento de 100 dólares al mes, asumido por el arrendador, así como también el seguro, 50 dólares contra todo el reino. La compañía determina que existen otros proveedores que ofrecen los servicios de mantenimiento y seguros por otros valores. Entonces, acá teníamos que definir. Primero, ¿existe un contrato? Existe un contrato. Ahí lo dice claramente. ¿Hay un beneficio? Sí hay un beneficio, porque van a ser utilizados. Ahora, podrían haber algunas condiciones en donde, o lineamientos específicos dentro del contrato, donde te podrían decir que los vehículos, por ejemplo, tendrían que solamente circular en el departamento de Lima. ¿Ok? O van a ser utilizados solamente en horarios de oficina. Si verdaderamente lo dice el contrato, ni modo, esas son las condiciones en las cuales lo firmamos. O sea, si hay un uso del activo, pero está especificado que hay una zona, un horario y todo, donde pueden funcionar. No se saldría dentro de la identificación de un arrendamiento. Entonces, en este caso, sí tenemos contratos, sí tenemos beneficios, sí hay, está identificado el activo y sí se va a dirigir, sí se va a poder dirigir el destino de los activos. Entonces, acá igualmente podría ser. Inclusive, como les dije, si hay condiciones específicas repitiendo, si se consideran dentro de haber aceptado el contrato, no tendríamos problema y seguiríamos teniendo un contrato. Luego, habiendo definido si existe arrendamiento o no existe arrendamiento, hay un tema que se llama la exención de reconocimiento. Esta exención de reconocimiento, ¿qué significa? Si hay arrendamientos a corto plazo, y son arrendamientos de bajo valor, te permitiría la NIM16 no considerar los arrendamientos, sino que con un gas que lo podrías contabilizar normalmente. En los casos de arrendamientos a corto plazo, cuando hablamos de arrendamiento a menos de 12 meses, sin opción de compra, por supuesto, y aplicar consistentemente por cada clase de activos subyacentes, ¿no? Entonces, uno por uno. En el caso de los arrendamientos de bajo valor, la evaluación se basa en el valor de un nuevo activo equivalente. Se está utilizando como referencia 5.000 dólares. Es ya un uso y costumbre, básicamente, estos 5.000, porque no lo dice claramente la norma, los valores, ¿no? Tiene que ser no juzgado con referencia a la materialidad realizado sobre la base de cada arrendamiento. El arrendatario puede beneficiarse del uso del activo por sí mismo, o junto con otros recursos fácilmente disponibles para el arrendatario. O el activo subyacente no es altamente dependiente y podría estar interrelacionado con otros activos. ¿Ok? Eso es básicamente lo que dice sobre la extensión. Pero veamos, veamos un caso. Este caso. Esta empresa celebra un contrato de arrendamiento de 10 años de una máquina que utilizará en la fabricación de piezas de un avión. El contrato tiene una merced conductiva de 2.000 dólares. El costo de instalar la máquina en las instalaciones no es significativo y los dos tienen derecho a cancelar arrendamientos sin penalización cada año desde la fecha de comienzo del año. Estamos al frente de un contrato de arrendamiento. En este caso, sí, hay contrato. ¿Está identificado el activo? Sí, es una máquina para la fabricación de piezas de un avión. ¿Va a haber beneficio económico? De todas maneras hay beneficio económico. ¿Va a tener derecho a dirigir el uso del activo? Sí, porque tiene la máquina que lo va a utilizar. Después, el plazo es de 10 años. Entonces, por un lado, sí es un contrato de arrendamiento. Ahora veamos, podríamos utilizar la extensión, la extensión de reconocimiento. En este caso, el bien que estamos viendo es un bien de bajo valor. Recuerden que para poder saber el tema de la extensión, no es el valor de la Mercedes conductiva el que se tome en cuenta, sino es el valor del activo. En este caso, la máquina que utiliza la fabricación de piezas de avión es una máquina que vale menos de 5.000 dólares. Difícil, en este caso, imposible. Entonces, en este caso no se podría aplicar la extensión. ¿Ok? Ahora nos vamos a otro ejemplo. Esta compañía cuenta con un contrato de arrendamiento de 50 laptops por un plazo de 4 años por un pago mensual de 7.500 dólares. ¿Estamos frente a un contrato de arrendamiento? Sí, hay contrato. Están identificados los activos. El contrato es por un plazo de 4 años. Hay el derecho a dirigir, sí, porque se deben utilizar las laptops. En este caso, podríamos aplicar la extensión de reconocimiento, el valor de 50 laptops, pongámosle que fuera 1.000 dólares, estamos hablando de 50.000 dólares. Desde ese punto de vista, no podríamos utilizar la extensión de reconocimiento porque estamos arriba de él. Pero en este caso, se toma en cuenta cada activo y el valor de cada activo es 1.000 dólares. Entonces, en este caso, sí se podría aplicar la extensión de reconocimiento y registrarla normalmente como gasto y no tendríamos ningún problema. Ahí está la diferencia. Inclusive, si hubieran dentro del arrendamiento tres activos distintos y los valores de esos activos, dos superan los 5.000 y uno no, podríamos hacer la separación para, en algún caso, tomarlo como arrendamiento y el otro como un gasto normal porque está sin excepción. O sea, asumiendo la extensión para uno de los activos, de los tres que tuvieron. Por la diferencia porque cumple el requisito de poder hacer la extensión. Ahora, el último caso. El juez cuenta con un contrato de arrendamiento de tres camionetas 4x4 marca Toyota con una empresa de alquiler por plazo de tres años con un pago mensual por vehículo de 700 dólares. Estamos frente a un contrato de arrendamiento. Estamos frente a un contrato de arrendamiento. Hay contrato. Es por un plazo de tres años. Se va a poder disponer y va a dirigir el uso del activo. Este... Hay un beneficio económico. Hay beneficio económico. Entonces, cumple las condiciones de un arrendamiento. Pero, ¿podremos aplicar la extensión? El contrato de arrendamiento de tres camionetas 4x4. Cada camioneta no va a costar menos de 5.000 dólares. Va a costar más. Entonces, en este caso, por más que son tres camionetas y el proceso de tres años debajo, no se va a poder utilizar la extensión de reconocimiento. Entonces, ahora veamos el reconocimiento y la medición inicial del arrendatario. ¿Cómo reconozco la medición del pasivo por arrendatario? Consiste en la suma de varios conceptos. Los pagos fijos desde la fecha de inicio, más algunos pagos variables que podrían existir ahí, la garantía del valor residual, el precio de la opción de compra y penalidades. Eso nos daría el total del pasivo del arrendamiento. ¿Sí? Pagos fijos, pagos variables, garantía, opción de compra y penalidades. Eso nos da el valor total del pasivo por arrendamiento. En la fecha de inicio, desde la fecha de inicio, ¿no? Ahora, la medición del pasivo por arrendamiento es llevar a valor presente los siguientes componentes que no se han pagado a la fecha de inicio. Los pagos fijos, los variables, la garantía y la opción de compra. En el caso de los pagos fijos, incluye los pagos fijos del arrendamiento, pagos establecidos que hubieran estado definidos en el contrato mismo y no se consideran incentivos de arrendamiento corporal. Ahora, en pagos variables tenemos todos aquellos que dependen de una tasa o un índice y, básicamente, eso sí, debería excluirse de otros pagos variables. La garantía de valor residual es el incentivo para que el arrendatario mantenga el activo con buenas condiciones. Entonces, digamos, tú pagas tu garantía y con eso le da la tranquilidad al arrendador, ¿no? Este... Inclusive, debe incluir las cantidades que el arrendatario espera realizar cuando se devuelve el activo. Y, en el caso de las opciones de compra, es la cantidad que el arrendatario espera pagar para comprar el activo subyacente a la hora de rescindir el contrato mediante la opción de compra, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta para el registro contable del pasivo. La tasa de descuento. La tasa de interés implícita en el arrendamiento debería figurar dentro del contrato de arrendamiento, ¿no? Es este... Inclusive, muchas veces, no está pautado en el contrato. Bueno, en el contrato de leasing, en eso sí figura siempre. Pero, en otros casos, no. Por lo tanto, se puede usar la tasa incremental de endeudamiento. Lo que tenemos es una seguridad similar al derecho de uso del activo, préstamo de plazo similar al plazo del arrendamiento, y la misma moneda que los pagos de arrendamiento. Hay que tomar en cuenta eso para poder utilizar bien la tasa de descuento. Ahora, ¿cómo registramos y medimos el activo por derecho de uso? Tenemos pasivo por arrendamiento, más los pagos hechos antes o después del inicio, los costos directos iniciales, costos de eliminación, de restauración, y algunos incentivos que hubieran por arrendamiento, ¿no? Ese es el valor total del activo. Pasivo por arrendamiento, pagos antes del inicio, costos directos iniciales, costos de eliminación o restauración, incentivos por arrendamiento. Activo por derecho de uso, ese es el valor total de todos estos conceptos. Por ejemplo, en este caso, veamos el ejemplo. La compañía celebra un contrato de arrendamiento de 5 años de un piso en un edificio, con una opción de extensión de 5 años por parte del arrendatario. Los pagos del arrendamiento son de 50.000 por año, incluido el periodo de extensión. Pagaderos al inicio de cada año. El contrato de arrendamiento, en el contrato de arrendamiento, el arrendatario incurre en costos directos iniciales de 20.000 dólares, 15.000 pagados al antiguo inquilino, y 5.000 de comisión al agente inmobiliario. Los términos de contrato requieren que pague anualmente al arrendador el 2% de los ingresos de ventas brutos generados por el espacio que se alquita. La compañía concluye que es razonablemente seguro que se ejercerá la opción de extensión. La tasa implícita en el contrato de arrendamiento no es fácilmente determinable. El arrendatario ha determinado que su tasa incremental de endeudamiento se estime 5% al año. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a celebrar un contrato de arrendamiento y vamos a desarrollar algo. No lo vamos a tomar el contrato con un solo año, ¿no? Lo tenemos que tomar con un período más grande, que nos va a permitir, dentro del desarrollo del negocio, recuperar los costos que podamos utilizar en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo se mide ahora este contrato? Este contrato tenemos que medirlo el pasivo de esta forma. Los pagos fijos, los pagos variables, la garantía, el precio de opción de compra y las penales nos dan el valor del pasivo arrendatario. En este caso, llevando las cuotas a valor actual, llegamos a 355.391. Como ya no hay más pagos relacionados con estos pagos variables, entonces ese es el monto del valor del pasivo total, ¿no? Son nueve pagos de 50.000 descontados hasta el 5% y se excluyen los pagos variables porque no dependen de ningún índice porque han sido directos, ¿no? Entonces no se considera ya los primeros 50.000 porque ya fueron pagados, entonces porque el pasivo es solamente por lo que está viviendo. Y el reconocimiento y medición del activo por derecho de uso es el pasivo, como habíamos dicho, los pagos hechos, los costos directos, los costos de eliminación o restauración, incentivos por arrendamiento nos da el valor total del activo. En este caso, los 355.000 a 50.000 que se pagaron anticipadamente y los 20.000 que fueron 15.000 y 5.000 nos da los 425.000, ¿no? El monto del pasivo, que son 355, el primer pago 50.000 y los costos iniciales y comisiones. Después no hay costos de eliminación o restauración ni incentivos. Con lo cual llegamos a 425.391. Entonces, ¿cómo registro este arrendamiento? El activo es 425.391 y el pasivo 355.391. La diferencia, no hay otra que el efectivo que se han pagado los 70.000 soles para poder cerrar el valor del contrato de arrendamiento. El valor presente de los 9.50.000 descontados al 5% y los 50.000 del primer periodo de arrendamiento más los 20.000 de los costos iniciales, tal como lo hemos visto en el cuadro. Entonces, así tendríamos que contabilizarlo. Ahora, ¿cómo es la medición posterior del arrendatario? Para la medición posterior, acá el activo por derecho de uso se tiene que utilizar, se tiene que medir en función a los modelos que pueden existir. Modelo de costo, modelo de relación o modelo de valor razonable por propiedades de inversión. Entonces, la medición posterior, para no andar en definiciones, vamos de frente a cómo está compuesto, ¿no? El valor inicial, el interés sobre el pasivo, los pagos por arrendamiento y las nuevas mediciones o modificaciones nos dan el pasivo por arrendamiento. ¿Ok? Estamos viendo la medición posterior ya del arrendatario. ¿Ok? Pasivo por arrendatario. De tal forma que, ¿sí? Perdón. Esto era, esto es el valor, el nuevo valor del pasivo del arrendatario, del arrendamiento. ¿Ok? Hasta ahí hemos visto qué cosa pasaba entre la NIF 17 y la NIF 16. Ahora, nos vamos un poco a ver las modificaciones o los cambios que han podido. En abril de 2020, el IAC publicó un documento, el cual básicamente está preparado con propósitos educativos, en los cuales nos va a explicar los requerimientos o estándares que se necesitan para la contabilización del arrendamiento. Este documento verdaderamente no modifica, no elimina ni agrega los requerimientos normales que tiene la NIF. Y la intervención es, básicamente, que nos dé un soporte para la aplicación de esa NIF en tiempos de correo, ¿no? Acá, básicamente, este documento nos explica cómo se debe evaluar si la concesión de renta constituye o no modificación del arrendamiento definido por la NIF 16, como ya sea con un cambio del alcance o en la contraprestación del arrendamiento que no forma parte de los términos y condiciones originales del arrendamiento. El documento aplica para ambos, arrendatario y arrendador. ¿Ok? El cambio del alcance en el arrendatario, ¿no? Si se reconoce la existencia en el alcance, o sea, una empresa va a considerar si ha habido alguna modificación del derecho de uso transmitido al arrendatario por el contrato. Un cambio del alcance en este caso incluye incremento de los activos subyacentes o extendiendo o reduciendo el plazo del contrato de arrendamiento, ¿no? Lo que son aplazamientos, reprogramaciones, reducciones de pago del arrendamiento es un cambio de contraprestación del arrendamiento y no son de forma aislada. O sea, no son considerados como un cambio del alcance del mismo. Ahora, el cambio en la contraprestación del arrendamiento. Si ha existido un cambio en la contraprestación, por ejemplo, tenemos en el ejemplo 1. Si el arrendatario no realiza pagos en el arrendamiento por un periodo de 3 meses, los pagos del arrendamiento para los periodos posteriores deberán incrementarse proporcionalmente, de manera que signifique que esta contraprestación no ha sido modificada. ¿Ok? Si mantenemos el plazo, el plazo del arrendamiento, este es un aplazamiento del pago, que no cambia la contraprestación total del arrendamiento por el alcance, ¿no? No sería una modificación del arrendamiento porque vamos a pagar, al fin y al cabo, vamos a pagar lo mismo. Los incrementos posteriores de los pagos del arrendamiento que se toman únicamente el valor temporal de dinero no representan un cambio en la contraprestación del arrendatario. ¿Ok? El otro ejemplo es, si un arrendedor difiere el pago de arrendamiento de junio de 2020 y exige ese PAE en enero de 2021, malos intereses o tasas que corresponden o gastos, ¿no? no representan un cambio sustancial en la contraprestación, pero sin embargo, sería un cambio en la contraprestación del arrendamiento, porque ya el periodo está alargándose. ¿Ok? Ahí hay que tener bien en cuenta cómo se tiene que considerar. Después, este, es bueno comentar que el 28 de mayo de 2020, la IA publicó, relacionado con el COVID, las enmiendas de la NIS-16. Se cambiaron los estándares justamente para proveer ayuda a los arrendatarios, como una guía, una guía de las modificaciones, lo que hemos comentado hace un momento, con respecto a su contabilización. Y en este caso hemos visto, cuando se mantiene el periodo de pago, o cuando se difiere, ¿no? Hay que ver, en los dos casos, que no es lo mismo. No es lo mismo porque se estaría, serían cifras distintas. A proporcionar esta solución, la Junta ha reconocido que a los arrendatarios le podría resultar un poco complejo evaluar el potencial grande de concesiones de alquiler relacionado en momentos de COVID-19. Si son modificaciones de arrendamiento, y para aquellos que lo son, aplicar el tratamiento requerido en la NIS-16. Especialmente frente a diversos desafíos que tienen los arrendatarios durante esta pandemia. Que, como ustedes sabrán, ha hecho que se, en muchos casos disminuya, y en otros casos se aproveche la coyuntura para subirlo. Pero más es lo que no han podido pagar, que hayan habido cambios en ese sentido. La solución práctica para las condiciones de renta que ocurren de acuerdo a la pandemia de COVID-19 solamente se puede aplicar si cumplen las condiciones siguientes. El cambio en el pago del arrendamiento resulta en una contraprestación en el arrendamiento que es sustancialmente la misma o menor. ¿Ok? Y cualquier reducción en los pagos de herramientas afecta solo a los pagos debidos originalmente o antes del 30 de junio. Por ejemplo, la concesión de alquiler cumpliría con esa condición si resulta en una reducción de los pagos del arrendamiento antes del 30 de junio del 2021 y un incremento en los pagos del arrendamiento que se extiende más allá del 30 de junio del 2021 y después no existe una modificación sustancial en los otros términos y condiciones del arrendamiento. Entonces, si se dan cuenta, en líneas generales solamente la variación habiendo revisado los movimientos desde la NIC 17, la NIC 16 y las enmiendas que pueden haber por el tema de COVID básicamente la diferencia está basada en la contabilización una, del pago total hacia dentro del mismo periodo con aumento de las cuotas en algún momento por no pagar algunos meses y la otra es cómo se va a contabilizar si el periodo se difiere por lo tanto hay un periodo mayor de contrato o de tiempo del pago por lo cual generará unos mayores gastos y costos a las empresas. Ok, bueno, esa es la parte relacionada con la parte contable ahora creo que vamos a hablar un poco sobre la parte tributaria Edwin Edwin Sí, efectivamente, vamos a habilitar el audio Buenas tardes con todos Permítame un segundito por favor Bien El desarrollo de esta parte técnicamente es respecto a lo que para los abogados entendemos el análisis de las NIC más relacionadas a las NIC 16 que nosotros lo entendemos más como un tema de contrato de arrendamiento y en razón a ello ver cuál es la situación que va a generar de forma práctica para las empresas que en este caso se han encontrado inmersas en este complejo hecho de la etapa del estado de emergencia o COVID que para todos ha quedado claro de que han habido situaciones en que los arrendatarios han pedido como inquilinos a los dueños de las propiedades o a los dueños de los bienes que han arrendado propiamente una reducción de sus pagos de arrendamiento o alguna condición para poder negociar el tema de los mismos dado de que el hecho de que estén cerrados dichos negocios no puedan tener la misma capacidad económica para pagarlos entiendo que la NIC y la modificación de la TENIC 16 tiene justamente ese sentido dada la situación que no solamente nacional sino es de tipo también internacional previamente a ello procederemos primeramente a entender cómo observamos nosotros los abogados este campo o este tema de lo que llama las normas internacionales de contabilidad algo que se venía adelantando que para los abogados el término norma está más relacionado a un concepto de un hecho lógico de un acto como efecto una consecuencia no obstante que para la interpretación contable dada la presentación ya mencionada en el punto anterior es un tema más flexible puesto que en realidad son principios tomando en cuenta eso pasemos a la primera diapositiva por favor de forma general el arrendamiento es los abogados entendemos el arrendamiento de una forma bastante sencilla como la figura que aquí se muestra tenemos simplemente dos personas de las cuales hay un vínculo por el cual uno presta a otro en este caso un bien que tendrá un objeto el objeto es un derecho de uso lo que para la contabilidad y más para la NIC16 se podría entender como el activo subyacente el activo subyacente propiamente vendría a ser el bien pero la explotación el objeto mismo vendría a ser el derecho de uso el derecho de uso de ese adyacente entonces el arrendamiento para nuestra interpretación es simplemente la cesión de uso y a consecuencia de una contraprestación eso es de acuerdo a lo que nosotros entendemos el artículo 1666 del código civil siguiente diapositiva por favor de acuerdo a nuestra estructura en el código civil podemos diferenciar distintos aspectos de contratos típicos tenemos el contrato de arrendamiento que es propiamente la forma general como señalamos de que entregamos un bien que va a ser usado no necesariamente un bien mueble o un inmueble sino simplemente se entrega un bien y ese bien es entregado a consecuencia de una contraprestación o un pago asimismo bajo la misma expectativa tendríamos la imagen de la superficie que técnicamente más que un bien es un derecho es un derecho para que una persona pueda construir digamos por ejemplo Ripley está construido adelante el tema de superficies yo simplemente soy dueño del terreno pero te doy el derecho para que puedas usarlo temporalmente dicha superficie de construcción a consecuencia de que un periodo de tiempo simplemente me lo devuelvas que es más o menos lo mismo la misma excepción te entrego algo para que lo puedas usar en ambos elementos el derecho básico o la razón de la excepción o el objeto del contrato es un derecho de uso asimismo tenemos dos elementos más interesantes que el código civil también desarrolla el primer caso tenemos el arrendamiento venta y el otro el arrendamiento financiero que todos conocemos como leasing la diferencia entre uno y el otro es que el arrendamiento financiero técnicamente está desarrollado por una entidad que para el sistema del sistema de banca y seguros es una entidad propiamente que tiene esas facultades para realizar dichas actividades tienes que tener una licencia o tienes que tener la aprobación de la SDS para poder ser una entidad que realiza este tema de arrendamiento financiero mientras que el arrendamiento venta es un arrendamiento técnicamente donde una empresa puede siquiera comprar un bien y dárselo digamos a un trabajador y descontarle de dichos pagos el citado bien y técnicamente al final proceder a la transferencia ambos se manejan mediante las bases citadas ahí cuál es el derecho de arrendamiento similar en este punto encontramos un derecho de uso por un lado y otro que es el elemento consecuente que es una tipo de opción de compra y finalmente encontraremos un tema que si bien es cierto puede diferir de nuestro primer análisis de arrendamiento el relacionado al comodato que es el comodato la entrega de un bien de forma gratuita pero la realidad práctica nos dice en realidad es gratuita ¿dónde vemos contratos de comodato? Contratos de comodato podemos ver desde que nosotros tenemos el servicio de algún operador en el cual tenemos internet y nos entregan el módem el módem está entregado en un comodato no lo entregan no hay un precio propiamente dicho pero técnicamente nos cobran por el servicio de la misma forma si yo soy una empresa concesionaria y yo como negocio no tengo o si detenerlo a la empresa digamos una empresa que tiene helados decide entregarnos en comodato determinada máquina como puede ser la congeladora más allá de la publicidad que puede tener la congeladora nos lo da gratuitamente en realidad o es que la empresa de una u otra forma por el suministro que ya sea de un servicio o un bien está cobrando internamente ese modo en realidad más adelante se analizarán los comodatos si bien es cierto como naturaleza civil podría tener una naturaleza donde la entrega es gratuita en realidad hay un contrato adicional que lo complementa y que de una u otra manera va a haber un alquiler integrado en el segundo contrato como que los contratos se integran como un solo objeto por eso es que el comodato si bien es cierto puede ser entendido desde el campo civil fuera de un arrendamiento en la práctica no lo es ¿por qué? porque hay un interés hay un negocio detrás que justamente lo complementa esos dos elementos es básicamente desde el campo del tema legal evidentemente los contadores tendrán un mejor análisis respecto a cómo se integran esos montos o cuál es el negocio que se encuentra detrás siguiente diapositiva por favor para poder entender el análisis del campo legal y por qué el tema legal y más relacionado al impuesto a la renta discutimos el tema de lo que son principios contables generales tenemos que hacer un poco de historia si bien es cierto lo desarrollado en este punto se encuentra en la carta 086-2013 de SUNAT el resumen general es que la norma y en este caso la ley general de sociedades nos señala que los estados financieros tienen que ser preparados a través de normas generales y los citados principios este mismo elemento es recogido de una manera tanto directa por el reglamento del impuesto a la renta y finalmente una norma aclaratoria dada por el consejo de contabilidad en el año 98 ya nos señala que debemos entender los principios generales de la contabilidad como las normas internacionales de contabilidad ahora propiamente la resolución nos dice que es uno de los elementos dentro de la política contable que se tienen que utilizar la propia norma también menciona que puedes utilizar otros principios pero por lo menos el señalado directamente está relacionado al NIC evidentemente ya con conocimiento de ustedes el NIC tiene un desarrollo de evolución desde sus normas interpretativas que en este caso es el CIF y posteriormente con la reclalificación de la famosa NIC que vienen a ser pequeñas normas que van a modernizar o mejorar el desarrollo primigenio de las NIC siguiente diapositiva por favor en ese punto podemos entender dentro del campo interpretativo de estas dos disciplinas dos puntos muy interesantes y es importante tomarlos en cuenta para que para poder entender cómo pensamos los abogados y cómo desarrolla la metodología los contadores que son dos disciplinas evidentemente que se complementan en determinados puntos de evaluación pero frente al fisco son tomados de forma como se mencionó un tanto recaudatoria la administración de un lado tomará la norma legal cuando efectivamente hay un ingreso más claro y cuando hay cierto vacío interpretará la norma la política contable de una forma más restringida no obstante que habíamos mencionado que la contabilidad propiamente está desarrollada a través de principios y no normas ¿por qué señalo principios y no normas? desde el campo legal es entendido ¿por qué? porque un principio en el campo o en la visión de un abogado es un acuerdo más flexible de poder desarrollarlo y poder revolucionar como la contabilidad efectivamente así lo hace la contabilidad no se desarrolla mediante manejos de interpretaciones o principios de fuentes o estructuras restringidas ellos se manejan en un tema más de comercio como todo tipo de comercio se desarrolla de acuerdo a la experiencia de acuerdo a los hechos es por ello que la interpretación legal si bien es cierto puede ser catalogada un tanto sistemática y un tanto de reglas la contabilidad es mucho más flexible y es así como lo interpreta la NIC 8 en la política en la aplicación de política contable donde desarrolla que la primera evaluación que se tiene que realizar es justamente encontrar una NIF específica de no encontrar el caso porque todos los casos no son iguales evidentemente hay una evaluación para encontrarlo dentro de un campo similar de no encontrarse dicha situación entra a evaluarse dentro del marco conceptual y de no encontrarse de ello simplemente sale del campo de la NIC del GASB y simplemente pasa o puede emigrar a interpretaciones de algunas otras instituciones como puede ser el GAT un ejemplo muy mencionado es el caso de una empresa que era una empresa de restaurantes cinco estrellas esta empresa de restaurant si bien es cierto tiene utensilios como homenaje que por su propia utilización y de acuerdo al propio uso que ellos realizan es de dos años las interpretaciones que podían encontrar en NIF no eran propiamente las que podía utilizar para poder señalar cómo podía ser este desgaste de uso en dicho caso aplicaron justamente el GAT para una norma específica para temas de restaurantes donde la política o la experiencia de dicho criterio de evaluación permitía que un tipo de producto como puede ser un utensilio podía tener una especie de utilización o depreciación o amortización dado que curiosamente ese es un interesante tema que puede ser más rápido un ejemplo bastante claro de lo que menciono es el tema de la amortización para los abogados una amortización es un tema completamente de intangibles y una depreciación viene a ser un concepto completamente de activos físicos en contabilidad curiosamente amortización y depreciación son sinónimos entonces ahí más o menos uno puede entender que a veces el concepto legal puede ser estrictamente rígido mientras que en el aspecto contable al ser principios se maneja más en razón a la experiencia siguiente diapositiva ¿cómo es la visión que si bien es cierto esto ya lo ha sido desarrollado en el punto anterior así que aquí simplemente lo voy a mencionar rápidamente el contrato de arrendamiento cómo podemos analizar a un abogado que evidentemente puede ser este controvertido pero más o menos se plantea la situación y para este caso ponemos el análisis de la NIC 17 y la NIC 17 y la NIC 16 como todos saben una sobre la otra en una evaluación simplemente de lo que los abogados podríamos llamar un principio de literalidad podríamos decir que en un campo en la NIC el desarrollo simplemente es a través de un activo un derecho de uso una contraprestación de dinero un lapso de tiempo mientras que la NIC es un desarrollo de una identificación de un activo subdescente que técnicamente es la razón por la cual se va a explotar el derecho de uso hay un derecho controlado de uso hay una contraprestación no hay un tema de dinero por lo tanto hay un beneficio de todas maneras económico y un lapso de tiempo si nosotros podríamos ver un análisis legal de este punto la interpretación podría decirse que entre la NIC 17 y la NIC 16 la diferencia de la contraprestación es un elemento esencial en la NIC 17 se habla de dinero y en la NIC 16 se habla de contraprestación un concepto más amplio no obstante como se mencionó inicialmente el análisis de los principios contables no tienen que ser entendidos desde un punto de vista legal tienen que ser desde un punto de vista de esencia propiamente por eso es que en la exposición ciertamente se menciona que el desarrollo justamente de esto es la obsesión simplemente es un tema más relacionado al objeto que busca la diferencia entre la NIC la NIC está relacionado más con respecto al tema del uso más que el tema de la propiedad de transferencia y justamente esa es una de las razones de diferencia entre la NIC 17 y la NIC 16 en la NIC 17 se habla de arrendamientos operativos y arrendamientos financieros siendo el operativo un simple alquiler y un arrendamiento financiero en la transferencia final de la transferencia propiedad o la opción de compra cosa que no se observa en la NIC 16 más o menos eso es la característica que podría tomarse cuenta en ese punto aunque ya el desarrollo ya ha sido mencionado en mejor detalle en el punto en la posición anterior siguiente diapositiva por favor con respecto a la contraprestación y ahora sí entrando a materia en el impuesto a la renta y técnicamente el análisis que entramos los abogados discutimos el tema de la merced conductiva por ejemplo en el tema de los arrendamientos sabemos que para temas inmuebles siempre existe un entendimiento de que el monto no puede ser menor al 6% del valor de predio técnicamente no existe el concepto del comodato como tal es decir para la ley del impuesto a la renta todo tipo de operación económica siempre está en una situación de valor de mercado ¿por qué? porque para el impuesto a la renta todo tipo de empresa o tipo de actividad tiene como interés un beneficio ese es el sentido de la misma bueno la primera el tema de los alquileres está en primera o tercera dependiendo que sea una persona natural sin negocio o una empresa y técnicamente finalmente se discute que el principio de los arrendamientos y en caso de tercera estamos hablando de principios del devengado y esto nos señala el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta siguiente diapositiva por favor bien el ejemplo anterior que habíamos señalado el arrendamiento general podemos señalar de que tenemos un arrendador y un arrendatario el arrendamiento si bien es cierto el código civil el artículo 1666 lo va a definir como una sesión temporal de bien esto calza directamente a lo que señala el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta a partir del 2019 devengado tributario todos tienen que recordar que desde el 2018 y ejercicios anteriores el principio del devengado era un principio que se tomaba desde la jurisprudencia y de la jurisprudencia se alimentaba de las normas contables hubo una amplia discusión de cómo tenía que ser el devengado pero justamente radica ahí la esencia de cómo la administración tributaria ha venido evaluando el tema completamente recaudatorio porque justamente es eso la administración o la zona no va a evaluar principios de políticas no va a evaluar criterios de cómo se maneja la empresa ellos simplemente evalúan dependiendo de la situación o la transacción económica donde va a su interpretación generar un ingreso y o lo que llaman ellos renta o ingreso o renta nueva la naturaleza de la manifestación de riqueza para el tema del impuesto a la renta en este caso tenemos en esta dicha situación un derecho de uso que técnicamente es un arrendamiento una sesión temporal y el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta va a señalar como elementos esenciales para generar el devengo tributario que debe que se produce un hecho social no hay una condición suspensiva y el devengo para este tipo de situaciones y es tal vez la parte más importante es en razón al tiempo de la sesión esto como se resume si yo tengo un soy un inquilino de un lugar como puede ser San Miguel y en dicho lugar yo me obligo al pago como inquilino de pagar digamos mil dólares mensuales el devengo para la interpretación tributaria más allá de la situación compleja que puede haber generado el COVID le es insustancial a la administración ellos dicen tú te obligaste al pago de mil dólares mensuales por lo tanto el devengo del ingreso para el dueño en este caso del propietario del inmueble que se encuentre en Plaza San Miguel dirá bueno tú tienes un ingreso dependiendo de tu contrato y tu contrato dices que se va devengando mes a mes entonces esa es razón a ese tiempo en el que estás generando dicho ingreso yo podría decir como dueño pero ahorita nos encontramos en una situación de COVID no puedo yo realizar como se llama decirle eso al inquilino porque si yo le digo eso a mi inquilino mi inquilino se va o lo peor el inquilino dice sabes que no tengo dinero ¿cómo te lo puedo pagar? para el tema tributario la interpretación de los problemas complejos que puedan tener el arrendatario o el arrendador les es indiferente simplemente ellos dicen ese es el acuerdo pactado y a mi ello no me afecta simplemente es lo que el contrato dice y en este caso el contrato quien es se devenga en razón al tiempo de sesión y el contrato determina cuáles son los tiempos de sesión que pueden ser mensuales o semestrales pues se aplican como tales entonces esa justamente es la situación en el que más de una pregunta en el aspecto tributario diría ¿y cómo soluciono eso? pues la forma es simple todos sabemos para aquellos evidentemente que tengan menos de 5.000 UITs en el 2019 que se han postergado los plazos para la presentación de las DJs mensuales para ese tipo de situaciones llegar a pactar un acuerdo entre partes y poder señalar un acuerdo por el cual el contrato pueda finiquitar concluir o simplemente disminuir el tema de la contraprestación ahora eso para el tema tributario es bastante sencillo simplemente te dicen haz una adenda o simplemente resuelve el contrato y finalmente desarrollarlo y ahí justamente entra el conflicto con el tema de los contadores si bien han desarrollado y han analizado en el punto anterior hay toda una evaluación para poder entender qué es un arrendamiento cómo bien es la contraprestación cómo es el análisis que desarrolla si ellos se proyectan se proyectan de acuerdo a determinada cantidad de plazos pero el día de mañana el abogado le dice sabes que no ha habido un tema de COVID inmediatamente cancela el contrato entonces ellos tienen que hacer toda una reformulación dentro de su estructura de arrendamiento y ahí entra la complejidad y la casuística que en este caso va a acompañar el tema de las correcciones de la NIF 16 la NIF 16 justamente va a ser eso dado que las normas contables tienen esa interpretación y el abogado en este caso va a recomendar muy probablemente resuelve el contrato o simplemente disminuye tu renta o simplemente hace una adenda correspondiente le va a permitir generar justamente esa brecha contable poder calzarla con la recomendación que pueda dar el abogado en estas situaciones de cara a que la administración se va a manejar simplemente por un insecto no lo va a tomar no va a tomar el concepto contable va a tomar el concepto que dice el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta que en este caso es el devengo en razón al tiempo y el devengo en razón al tiempo es el pacto que se acordó como mensualidad pagada mensual semestral o anualmente entonces esto es lo que va a primar entonces un abogado en toda razón dirá modifícalo y simplemente resuelve el contrato o simplemente hace una adenda por la cual durante determinados meses determines un tema de contraprestación menor y contablemente cómo materializas eso ahí entra justamente la explicación que se realizó en el punto anterior siguiente diapositiva por favor en dicha situación entonces qué podemos ver en el campo legal y contable con respecto a la situación de la NIP 16 y bueno la situación de lo que ha sido la última modificatoria elementos simples primero lo que un abogado puede encontrar como un contrato de arrendamiento no necesariamente va a calzar con la interpretación o análisis que puede dar un contador de un contrato de arrendamiento para un contrato de arrendamiento para un abogado es un tema de una excepción temporal de un determinado bien en cambio en la contabilidad hay todo un análisis desde el análisis que tienes del bien del desde la identificación del activo subsecente desde el determinar si hay un tema de control si hay una contraprestación y claramente si hay un tema de lapso si hay una opción de excursión de yo dejarlo y sacarlo del contrato de arrendamiento si estamos hablando de un corto plazo de 12 meses o que sea el activo subyacente técnicamente sea de un valor menor que puede ser el valor de una una laptop lo que como la experiencia mencionaba en el punto anterior sea menos de 5 mil dólares entonces ellos hacen un análisis previo de para qué si estamos entre un contrato de arrendamiento cosa que los abogados en ese punto lo vemos es mucho más flexible en el tema de la contraprestación para nosotros siempre es una situación onerosa en la contabilidad tiene que haber una contraprestación un beneficio entonces tú ahí curiosamente calza el tema del comodato dentro de mi interpretación el comodato técnicamente no es un arrendamiento porque no hay una contraprestación es decir que el comodato es un arrendamiento en el campo de abogados es algo que es evidentemente fuera de lugar porque no hay una contraprestación pero en contabilidad enseñar que hay un comodato y de la par hay un contrato como en el caso del servicio de internet y el mode o en el caso de que yo tenga un determinado un determinado local donde simplemente como concesión vendo helados que te den la maquinaria de por sí aunque no directamente si hay una incidencia económica donde nos trasladan el valor de ese arrendamiento no lo vemos porque puede estar en el producto puede estar en parte del suministro pero hay un beneficio íntegro ahí entonces el contrato de arrendamiento en el tema contable es mucho más rico mucho más amplio y finalmente en el campo legal y es algo que se mencionó el análisis de la contraprestación está relacionado al artículo 57 o lo que nosotros llamamos de delgado tributario mientras que en el tema contable los arrendamientos se manejan mediante el análisis de lo que viene es el análisis para el tema de la contraprestación y ello de la mano con la NIS 15 que es relacionado al delgado contable siguiente diapositiva por favor solamente para cerrar un tanto la idea de nuestra interpretación de lo que es la ley del impuesto a la renta podemos saber que el artículo 57 va a señalar situaciones por las cuales va a desconocer que un ingreso pueda ser disminuido en dicho caso puede ser estimaciones sobre la posibilidad de recibir una menor contraprestación puede ser posibilidades en el que pueda realizar un tema de descuentos o el tema de pagar un tercero son situaciones que se va a plantear la ley del artículo 57 para el tema del delgado de ingresos pero como norma como tal no va a calzar en el caso del COVID ¿por qué? porque evidentemente es una situación completamente excepcional y real y es completamente real que hay muchas empresas que simplemente o ven mermados sus ingresos o se ven en una situación en el que no pueden pagar el alquiler entonces contablemente eso se puede manejar pero en el campo tributario que es una interpretación completamente recaudatoria que por un lado puede tomar el principio contable pero por otro lado puede tomar la norma lo rico de ese la del del devengado tributario es que ya no estamos en la duda de cuál de las dos situaciones va a calzar simplemente calza lo que dice el artículo 57 y las reglas son bastante claras ahí entonces es en base a ello que se plantea el tema del devengo y para efectos en temas tributarios la recomendación calzará con el tema de una una adenda respecto al tema del contrato y la siguiente diapositiva por favor simplemente para concluir finalmente hay que tomarse en cuenta que igual que en el tema de las de brengos o en caso de que yo solicitara y eso es en caso de temas de servicios que es un tema simplemente accesorio que yo puedo señalar que hay algún tipo de metodología diferente al señalado en el punto anterior puede presentar una puede presentar dicha metodología la zona pero la administración siempre tiene la posibilidad de evaluar claro que existe un silencio positivo en este caso pero la naturaleza del devengo tributario es completamente recaudatorio y da pase a la administración para una evaluación de dar de tal forma que si el contribuyente considera de que una situación determinada no le es correspondiente y digamos diga no este tema de arrendamiento mi condición no califica como una sesión temporal sino un servicio que podría entenderlo el contribuyente de esa forma la administración te condiciona a que tengas que presentar la metodología que correspondería a dicha evaluación para calificarla como ingreso y de la misma forma gasto porque ambos van de la mano entonces siempre hay una situación que no es propiamente negativa pero tenemos que entender que la naturaleza de las normas tributarias son recaudatorias no son justas simplemente son recaudatorias y es en base a ese concepto que tener un artículo 57 como la ley del impuesto a la renta donde ya determina que es el devengado y no seguir los desarrollos o análisis de los principios de la NIF-15 puede permitirte tener cierto manejo evidentemente esto de cara al tema de los arrendamientos durante el tema del COVID que es evidentemente el punto de la exposición a la NIF-16 esa era la presentación hasta este punto quedan en todo caso las preguntas correspondientes Edwin quería hacer un comentario adicional lo que es importante es la información que se va a dar tanto contable como tributaria y en los estados financieros por ejemplo se considera de gran relevancia diagnosticar el impacto de las tasas de mercado en las metodologías de estimación ¿y por qué? porque cualquier ajuste este cualquier ajuste va a tener un efecto directo en los estados financieros y por lo tanto en la estimación de los activos y pasivos está hablando tema NIF directamente ¿no? y por otro lado y por otro lado las empresas sabemos que están obligadas a revelar la información sobre el efecto que todos estos arrendamientos tienen en los estados financieros en la situación financiera de ellos y este el rendimiento financiero sus corrientes de efectivo incluida la información sobre los pagos ¿no? y todo lo que se reconoce como ingreso o gasto en el periodo ¿no? ahí a eso va más dirigido al tema de la cómo al final la información global va a tener incidencia en los estados financieros contables financieros y en la situación tributaria ya desde el punto de vista del impuesto a la renta ¿no? Claro Tenemos una pregunta nos consultan desde el punto de vista contable ¿puede adoptarse la NIF 16 a rentamientos de manera separada de las demás NIF tal como lo es el caso de la NIF 41 de activos biológicos es decir de manera anticipada vamos a revisar el audio ¿no? ¿Rogelio? Sí Sí acá estamos la pregunta es si se puede repito la pregunta Sí, sí por favor ¿puede adoptarse la NIF 16 a rentamientos de manera separada de las demás NIF tal como lo es el caso de la NIF 41 de activos biológicos es decir de manera anticipada ok bueno habría habría que analizar un poquito los activos biológicos porque es un tema bastante distinto al a lo normal ¿no? pero desde mi punto de vista lo yo creo que si vamos a adoptar NIF la adopción tiene que ser en forma global y yo considero que no es porque una cuenta si le aplico NIF y a otra no le aplico NIF tiene que haber una consistencia y una concordancia entre todos los entre todas las normas NIF que puedan ser aplicables al tipo de negocio al país y a sus estados financieros eso desde mi punto de vista porque en forma anticipada por ejemplo ¿qué hago yo considerando desde el punto de vista de las NIF mis activos fijos si por otro lado no considero bajo las NIF mis temas de los pasivos por ejemplo no habría una concordancia si igual se van a mover se van a mover las cuentas entonces yo considero que hay que hacer una aplicación un mapeo de todas las cuentas de nuestros estados financieros cuáles están sujetas a cambios vía NIF y poder considerar lo tuyo bien invitamos invitamos a los participantes que puedan hacernos llegar sus consultas y o si es que desean hacer algún comentario adicional el doctor Mendoza y o el licenciado Rogelio perdón Edwin nos podría de repente en los en los casitos que he puesto yo en los ejemplos podría de repente en ese momento comentarnos su si es que tiene alguna incidencia tributaria en ese en ese momento del caso ¿no? no sé Edwin si mira con respecto a los contratos algo que se mencionaba es si bien es cierto para el tema contable y en mi interpretación el desarrollo está relacionado a si vas a aplicar una NIF 16 o simplemente no la vas a aplicar y en razón a ello simplemente es la aplicación de un reconocimiento de un ingreso y de ahí entras a lo que viene es el año 15 para nosotros es una forma un poco más simple para nosotros es ok primero vayamos a entender de qué estamos hablando estamos hablando de una venta o de un servicio y si no es un servicio es una sesión de uso una sesión de un bien como es el caso de entendido para el tema de arrendamientos una sesión temporal de un bien que sea bien determinado o indeterminado ¿por qué es importante eso? porque para el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta la interpretación de esa situación y poderla calzar como tal va a tener una consecuencia lo que la norma se llama se produce el hecho sustancial el hecho sustancial para la ley del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta es el elemento gatillante es decir es el hecho que justamente va a generar la intención de que haya un ingreso sin ese elemento técnicamente el delengado no se genera por ejemplo en el tema de ventas es un tema de control hay una transferencia de control en el tema de prestación de servicios en general puede ser entendido también el tema de que haya una como le dicen un momentito hay un en servicios en la prestación puede un grado de realización le dice el año 50 y el artículo este 57 o sea hay una situación de realización y en base a ello hay metodologías desde situaciones inspectivas porcentajes de lo ejecutado el porcentaje de costos y lo que el reglamento que hasta ahora no ha salido puede señalar como metodologías dependiendo de cómo podemos clasificar el tipo de operación económica debe calzar con alguna de las situaciones que el artículo 57 de forma cerrada va a señalar como tales entonces ahí la norma tiene que recordarse que en los principios voluntarios no se permite la situación de la analogía tampoco existe la interpretación extensiva por lo tanto tiene que calzar como tal entonces la interpretación que yo realizo cuando te dice un arrendamiento ¿por qué lo calificas como una sesión temporal de un bien? porque el artículo 1666 define hacia el arrendamiento entonces utilizo subjetoriamente el Código Civil a una norma tributaria y la integro como tal para poder clasificar un hecho económico y en razón a ello clasifico dicha situación y la interpreto la norma interpreto la norma y la caso una situación o un hecho y sobre ese hecho genero los efectos que podrían llevar el artículo 57 entonces en todos los ejemplos que has mencionado existe un tema de una sesión y como hay una sesión de un bien temporalmente en todas esas sesiones va a calzar el detalle de lo que te diga el contrato de cómo se irán pagando dichas contraprestaciones y en base a ello se genera por un lado un ingreso y por el otro el gasto tenemos 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 una pregunta a propósito para los contratos de arrendamiento de los centros comerciales es imputable el sustento para la reducción del mundo alquiler y es que muchos locatarios usan esta modalidad en sus contratos nos pregunta el señor Pérez ¿podrías repetir un poco la pregunta Dani? no te capte toda la pregunta para los contratos de arrendamiento de centros comerciales es imputable el sustento de LPC para la reducción del monto de alquiler ya que muchos locatarios usan esta modalidad en sus contratos ahí sí me tomaba de improviso LPC ¿qué es? si puede complementar la pregunta por favor para poder ser lo suficientemente te invitamos al señor Isaías Pérez que pueda complementar su pregunta para poder ser sí por favor no está corrigiendo está complementando se refiere IPC índice de precio del consumidor ah ya entonces voy a repetir la pregunta bajo esta acotación para los contratos de arrendamientos de centros comerciales es imputable sustento de índice de precio del consumidor para la reducción del monto de alquiler ya que muchos locatarios usan esta modalidad en sus contratos señor Rogelio doctor Mendoza ya sería interesante ver ese contrato pero entiendo que si se refiere a índice promedio índice promedio entonces tiene que o uno de dos o el arrendamiento está relacionado a la venta que tú puedas realizar dentro de los productos como tales en tu local digamos yo tengo un determinado local en una concurrida como puede ser Plaza San Miguel disculpe que lo repito pero es un caso que se puede repetir en se puede multiplicar en varias situaciones comunes y en dicho lugar me dicen sabes que por la venta de tus operaciones tú pagas un arrendamiento como una especie de regalía se puede llamar como una regalía un monto determinado por tus ventas entonces ahí yo podría decir ya ok entonces mi arrendamiento está condicionado a un hecho futuro y el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta te va a señalar de que primero para darse esa situación tengo que darse darse la condición en este caso de generarse ese hecho nuevo que en este caso es la venta de determinada cantidad de productos pero también es cierto que la modalidad de muchos contratos es que tú pagas un fijo y en razón a tus ventas puedes tener un variable tributariamente hablando tendría que denotarse esa liquidación para poder calzar que el artículo 57 se aplica en ese punto es decir no estamos en una situación de condición o suspensión sino que el hecho que es un acto completamente nuevo y que puede ser determinable se ha generado y es en base a esa generación la obligación de pago ahora puede decir y si solamente fuera nada más los montos de venta puede darse el caso a que yo no pague nada no porque lamentablemente el artículo 22 y 23 creo que la ley del impuesto a la renta nos habla de la renta ficta donde nos dice que hay un monto mínimo del 6% entonces sí o sí de todas maneras vamos a pagar un arrendamiento no hay una situación por lo menos para el tema de TICMUEL que es mucho más claro es un 6% del valor del previo entonces nosotros pagamos un monto cómo podemos condicionar dicho pago ya dependerá justamente de la renta pero estamos condicionados a un pago del 6% que podemos ir y prorratearlo en plazos correspondientes para un abogado es simple es una renta pero eso es para el lado de un abogado para un tema de un contador le cambias todo el panorama de un arrendamiento de contrato contrato de arrendamiento ¿por qué? porque ellos manejan de una evaluación desde que me parece desde que entre el contrato todo lo que viene a ser el tema de contraprestación y en base a ello hay una serie de estructuras que ellos manejan a través de las 2016 y la 2015 entonces para un abogado es simple simplemente haces el cambio de cara a que el fisco no agarre y te cobre por el principio del devengado en el caso del contador ya me parece que es un análisis un poco más detallado no sé si Dani en ese tema que acaba de comentar el doctor Mendoza yo sí quise hacer un comentario que ha venido ocurriendo en la práctica lo que han hecho algunas personas que no han cobrado el tema de los arrendamientos por algún tiempo por todo el sistema de la pandemia lo que fueron es fueron a SUNAT y pidieron una suspensión de su renta de primera categoría para no tener que pagar por dinero que no han recibido entonces pidieron suspensión y una vez que el contrato se reactiva porque ya hacen unas adendas modifican los valores a partir de ahí vuelven otra vez ellos a a retomar la obligación de del pago de de renta en ese caso ¿cómo quedaría frente a la ley de renta que te habla de que si tienes una renta ficta es cuando tú no percibes un ingreso pero la persona usa el bien aquí estaríamos ante una persona que no usa el bien y que tampoco paga una renta razón por la cual la administración lo que hizo es aceptar y dar por valia la suspensión de la de la de la percepción de renta de primera categoría porque no tiene ingreso alguno tiene que entenderse en este punto que el impuesto a la renta es un impuesto anual no es un impuesto mensual por lo tanto si es un impuesto anual si bien es cierto nosotros decimos cuando decimos en impuesto a la renta que hay un ingreso existe un ingreso cuando en razón no es devengado así lo determinemos hay situaciones como el caso de la venta cuando hay simplemente una sesión de control pero en el caso de las prestaciones y en el caso de las sesiones temporales es en razón a los acuerdos del propio contrato si el contrato yo digo que pago mes a mes y de repente estoy en el mes 2 que es febrero y aparece toda esta situación de la pandemia yo simplemente puedo señalar ok te pago todo pero no te voy a pagar evidentemente en el mes 3 mes 4 mes 5 sino lo pateo hasta el final del año y como tal todo ese espacio queda simplemente vacío puedo señalar eso sí porque simplemente la administración ¿cómo lo va a interpretar? ¿va a interpretar ese mes? no va a interpretar todo el año y la ficta ¿en qué análisis lo va a desarrollar? en ese mes no lo va a desarrollar en todo el año y si al final del año yo pago un mes luego pago los 3 o 4 meses finales y todos sumados superan el 6% ¿habría un problema? creo que no ¿por qué? porque estoy pasando justamente esa media el límite del 6% es una interpretación que se tiene que entender anualizada entonces es por eso de que yo puedo señalar claramente una adenda ¿sabes qué? no te voy a pagar no te voy a pagar porque simplemente no hay plata y hagamos las condiciones que hagamos y procedamos simplemente a empujar dichos arrastres de pagos en los meses siguientes a través de una adenda de tal forma que ok entonces no pagas nada no porque curiosamente el monto final sumado el mes 1 el mes 2 el mes 11 y el mes 12 superan el 6% del precio valor del 9 entonces ¿se me puede generar una ficta? no porque justamente he cambiado las condiciones o sea la norma tributaria he utilizado la propia norma tributaria para simplemente dejar de vacío esa situación ¿por qué? porque evidentemente estamos en una pandemia pero y si uno dice pero existe una norma tributaria relacionada o si ha aparecido una NIF 16 modificando ha aparecido una norma tributaria relacionada ya no no ha aparecido ¿por qué? porque se espera que el contribuyente tenga que tener el detalle o simplemente capte la idea y saque esa salida pero eso ya es parte de un poco de la experiencia de los casos que hay una norma que te diga no, no te lo va a decir ¿por qué? porque la naturaleza de la administración es recaudatoria entonces uno tiene que flexibilizar dentro de los conceptos legales qué modificaciones puedes hacer para que no vayas contra la norma pero evidentemente tampoco vagues más allá de lo que corresponde el hecho que sea recaudatorio no quiere decir que vayamos a la situación del concepto confiscatorio que podría ser entendido una situación de ¿por qué la administración me obliga a pagar si yo no vendo nada? claro es un efecto completamente confiscatorio ¿cómo puede evitarlo? simple hacer lo que mencionó como ejemplo o simplemente hacerse una adenda pero la idea es justamente no llegar a la situación en el caso del predio de llegar a un valor menos del 6% todas las reglas todas las condiciones las puedes realizar pero existe ese límite ese techo que tienes que sí o sí superarlo tomando en cuenta eso la norma te permite cierta flexibilidad evidentemente ese es el campo de vista legal como algún buen contador me decía los abogados hablan bien bonito pero plasma eso en las cuentas entonces ahí está el detalle desde el punto de vista contable estamos considerando que nosotros debemos registrar el pasivo desde el inicio entonces si vamos a considerar el pasivo desde el inicio tenemos que considerar los adelantos que se pagaron lo que se va a pagar los intereses gasto barial todo lo que pudiera haber en el camino y si y si tuviéramos hablaron de hablaron del índice de precios a consumidor si tuviéramos una proyección tal vez podríamos hacer una proyección relacionada con eso pero todo va a estar sujeto a ajustarse hacia fines del año cuando se presente la declaración jurada el tema contable el análisis del tema contable por un lado y después la determinación del tema tributario por otro efectivamente tenemos una siguiente pregunta ¿qué ocurre con contratos de arrendamiento de activos que son esenciales para producir la renta grabada si su plazo es menor a 12 meses de igual forma se aplica la NIF 16 ¿puedes repetir la pregunta? por supuesto señor Rogelio ¿qué ocurre con los contratos de arrendamiento de activos que son esenciales para producir la renta grabada? si su plazo es menor a 12 meses ¿le aplica la NIF 16? bueno si su contrato son a 12 meses habría que también leer el contrato porque el contrato dice que es susceptible de ser renovado habría que ver hasta cuándo podría ser renovado y si estamos hablando de 12 meses podríamos entrar en el caso de la exención pero estamos hablando de la exención en el plazo pero no en el valor del activo entonces igual yo sí podría ajustar el tema NIF para la presentación de los estados financieros en ese momento correcto bien aparentemente no tenemos más preguntas vamos a explorar los breves instantes más yo puedo hacer una pregunta ok efectivamente aparentemente no no tenemos más preguntas hay alguna pregunta me parece que querían hacer bueno no tenemos más preguntas como corresponde antes de dar el cierre a nuestras sesiones le damos la palabra socio principal de Parque Racer Legal para que pueda dar las finales doctor Carlos gracias Daniel muchas gracias a Rogelio y a Edwin por la presentación creo que ha sido bastante ilustrativa para para todos esperamos mañana que tenemos el taller de la tercera la segunda sesión del taller tributario de devolución de impuestos muchas gracias a todos y buena noche gracias Rogelio no gracias a ustedes un gusto estar siempre ah y nos vemos Rogelio el próximo 16 de agosto con la charla sobre el delgado sobre el principio del delgado de punto de vista contable y de punto de vista tributario así que nos esperamos hasta todos gracias un abrazo saludos a todos hasta luego eso ha sido todo por hoy los esperamos el día de mañana en la segunda sesión de nuestro segundo taller tributario mañana vamos a conversar sobre cómo solicitar la devolución de IGB y de tracción a cargo del doctor Edwin Mendoza muy buenas tardes muy buenas tardes eso ha sido todo por favor